Esta, eh, eh... ¿Qué combo? Vale... Tito, para agarrarte del cañón tienes que soltar la caña, quitártela. ¿Se me dispara solo? Porque tienes que dejarlo pulsado. Y... con la S y la W... ...bajas o subes el ángulo. ¿Sale hijo puta? ¿Nos ha golpeado? Eh... Ah, ¿no? ¿Qué pasa? Shift, click. Mejor. ¿Debajo del agua se golpea? Sí. Pero no tanto. Les recomiendo mirarte. ¿Cómo se apunta? Ah, vale, vale, vale. A ver, aquí les recomiendo siempre... Siempre... Que cuando venga. Que venga para dispararla. Los tiros pegan mucho más porque les pegan directo. Vale, vale. Pero... Hasta que no te saca la Cruz Roja no... No. Hombre. Se me desactiva. No sé lo que le pasa al... Cuando llega al cien por cien, creo que se me tira. Claro, pero no tenéis que hacer... Mira. A ver. Solo cargan cuando van a disparar. Si le dan antes, pasa un tiempo y se dispara solo. Ah, vale. Sí, no le deis a la L hasta que lo tengáis cerca. Cámbiense de lado. Sí, yo creo que va a hacer menos, porque no vea la... Cámbiense de lado, cámbiense de lado. Cámbiense de lado. Pues espérate porque si le di a la L ahora lo azotar. Sí, a ver, no te puedes soltar del cañón hasta que se recargue. No, se me va a disparar, se me va a disparar, se me va a disparar. No puedo girar más, no puedo girar más. Ay, 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 ay. Te acuerdo que te dije que no gira tanto. Ya, ya, ya. Ya el mío me costaba un poco, eh. Bueno, bajad del cañón, chicos. Bajadlo, bajadlo. Pero no le deis a la L, eh. Lo podéis subir y bajar sin darle a la L. Lo veis visualmente. Sí. Vale, ahora, ahora, ahora. Ahí, disparad. Toma. Toma. Creo que le he dado. Bueno. Esos dos últimos no sé yo, eh. Yo no sé, yo creo que le he dado también, eh. Pero no sé. A mí me ha aparecido por primera vez lo de Hekaku. Le vamos justo detrás. Sí. Voy a darle la vuelta al barco. Voy a darle la vuelta al barco, cambiando de sitio. ¿Cambiamos? Sí, sí, mejor. Ay, que me pego. Va a quedar un poco distanciado, pero en ángulo. A ver si lo puedo dejar. Ahí. Ahí. Pero... Esperad, esperad. Ahí. No. Bueno, llegó a Beli. Ahí, ahí viene. Ahí viene. Ahí, que se va, que se va. Bueno. Bueno, ese. Qué malo, tío. Qué malo, hueso. ¿Ves por qué te digo que hay que hacer práctica antes de salir a más? Claro, claro. Sí, claro. Ahora hay que aprender. A ver, ¿qué le enseño a ese lado? Hasta acá. Sí, pero el problema es que aprender con balas de cañón que valen 10.000... Sí. No merece la pena. No merece la pena. No merece la pena. Pueden, a ver, sin miedo, pueden pegar la bola de cañón del barco, ¿vale? Sin miedo. ¿Cómo? No he entendido eso. Retrocedan todo lo que puedan en la mira. Sí. Y disparen cerca del barco. No importa que no le van a hacer daño al barco. Sí, lo que pasa es que... Hablo de cuando viene. Mira, a ver. Ahí viene. Pero viene... ¡Joder! Viene el barco por la de... Krabi, esa estaba en Belia ya, ¿eh? Eh, casi yo ya. Y esa también. Esa no ha sido yo, ¿eh? Yo que la he disparado porque sabía que no le iba a dar de cualquier forma. Así que daba igual de donde disparase. Pero es que no entiendo muy bien... Toma. A ver, escucha, Krabi. Deja el shift y el flip pegado. Y con la S y la W, bajas y subes la mira, el ángulo. Si le das a la S, recortas lo más que puedas. Dale varias veces o deja la pegada. Para que recortes la mira lo más que puedas. Vas a pegar un tiro mucho más cercano. Sí. Y la línea te determina el espacio que hay. O donde va a caer. Pero a mí no me sale línea. ¿Cómo que línea no? Entonces sale. No. ¿Qué? Ya está casi delido, pero... No, no me sale línea, ¿eh? A mí no me sale línea, ¿eh? A mí me sale cuando disparo. Yo tengo la... Claro, cuando vas a disparar. Por eso te digo, shift clip, lo dejas presionado y no disparas. Y clic izquierdo, ¿no? Ya, pero no lo sueltes. Sí, cambien de nuevo. Ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Uy, lo suelté. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Clic izquierdo, vale. Y ahora abajo, claro. ¡Pero también! Ya dispararon. Os quité, perdón. Ojo, sí. ¡Ugh, caray! Hay un barco... ¿No puede pegarse uno con un cuchillo largo si quiero? Cuando esté muerto. A ver. Y estos no son con cuchillos. Eh, borrato atreido, borrato atreido bastante... Bastante... ¿Qué? ¿Bala, no? ¿Bala? Pues hombre, el barco está... Sí, sí. No se llegan a gastar las 700 balas de cañón 700 balas no sé, pero... En un viaje o no? En un viaje o no? Tendrías que estar ahora, aquí Le he dado Al otro lado A ver Ahora, ahora De aquí en adelante Esperen que venga Cambio de cañón Es que hasta que no se enfría No, hasta que no se enfría No te deja cambiar de cañón Uy, me ha dejado aquí de andar Bueno Se ha disparado solo Ahora Toma Bueno, esa sigue estando un poco lejos, eh ¿Soy el único que le está dando? Si, lo creo que si No es probable, eh Yo creo que si Bueno, está quedando grabado, o sea que A ver este ¿Qué está grabado? Bueno, pues no me avisa A esa segunda bola de cañón Si le pegó directo La primera La primera le dio al agua Pero le pegó Eh, eh, ve Yo le di al agua Y yo es que soy de agua Es que sí No lo dudes Al otro cañón Difícito pegarle a un poco Lo mejor Lo mejor para que practiquen Aparte de lo que ha dicho Borja Son los barcos Pero si el mío no tiene No Pero Es que se dispara sola ¿Qué le he dado? Ahora sí le he metido Ahora sí le he metido yo Ahora sí le he metido Esa estuvo buena Espérate que ya le estoy cociendo Eso es lo de pillarle la vuelta Y ya está Eh, Krabi, mira Baja Mantén el Sif No Es que Le he dado, ¿no? A ver, escucha Le doy, le doy A ver, mantienes el Sif ¿Vale? El resto no toques nada ¿Vale? Y le das a la S para abajo Con el Sif ¿Vale? Baja el cañón Bájalo Pero entonces no sale No, no, no sale No sale Bájalo Verás que visualmente baja ¿Lo ves? Sí, visualmente baja Al máximo ¿Vale? Vale Ahora No le des a la Ahora Manténla Manténla Y ahora Dispara Perfecto Ahora sí, ¿no? Perfecto Ya está Le hemos matado Ah, no, tío Tiene que darle Ha grabado eso, ¿no, Borja? Que conté Que tío El que la ha pegado Último Bueno Conté Viene hasta A ver Escucha Iroso Escucha Iroso ¿Qué? Abro el inventario Del Abro el inventario Del barco Y las protuberancias Las espinas Oh, qué bonito Un cocodrime gigante No hay objetos Dice F5 Y no me dice Que no hay objetos ¿Cómo que? F5 Y no te dice Que no hay objetos No hay objetos ¿Tenblancos todos? No, no Es que ni me permite Ahora F5 No hay objetos No hay objetos No hay objetos Porque no sé Líder Por eso no lo puedo coger Vale Déjalo ahora Ahora te lo paso Vamos a por más ¿Qué? ¿Barco o qué? 36 y 6 Vale Sí Los 6 esos Son los que necesito Lo que pasa es que con eso Se hacen los cañones Del velero y la fragata Los tochas ¿Cuántos necesitas para eso? Para los cañones Depende de tu nivel de elaboración Vale, más o menos Necesitas 150 hierros Por tal Lo mínimo que vas a necesitar Son 150 Pero te pueden salir de a 2 O de a 3 Cuando haces los hierros Entonces me los quedo yo Los fabrico Y los pongo a la venta Coño Teniendo yo Elaboración Artífice Casi 8 Artífice 5 Por un 3% De este vamos a pasar Yo la tengo Sí, yo creo que Estos bichos no convienen Hemos gastado muchas malas Pero este pasamos del arte No, no, pero Hay muchos O sea, hay varios de ustedes Que Que va Marquitos Estamos en Margaria Bien, bien, bien Le he dado Nada Hay que adelantarse A Ardezo también Bueno Me voy a quedar aquí ya Va hacia vuestro lado Va hacia vuestro lado Por eso no me muevo ya de aquí Tienes que me ha girado todo el rato Bueno, 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 bueno Es que nos rodean Y el Nos han golpeado Va hacia vosotros Va hacia vosotros Es que hace muy poco daño Este barco Al barco Nuestro No, menos mal No, mierda Hay que mover el barco Y voy a dispararlo Ya, ya Toma, toma Toma Les cayeron las tres seguidas Venga Es complicado Es complicado Es disparar Sí, un poquito Un poquito complicado Mientras se acostumbra No, sí Pero que es un poquito complicado Que no es Pues ahí se baja Ya no sale, ¿no? ¿El qué? Ah, sí, sí Sí que sale Pero no Ahora, ahora, ahora sí Ahora, ya lo tengo ¿El coco sirve para alguna mejora? Sí, para el barco Algo del barco Algo del barco Para el barco propiamente sirve Para hacer coco Una madera especial Se lo combina, creo Para hacer la fragata propiamente sirve Joder, ahora no veo aquí ¿Y qué tiene que hacer con el coco? Fundir el contrachapado de pino con eso Con el coco Pero lo puedes conseguir de Valencia O de algún nodo de Valencia No, no, no Sí Es un nodo del coco Me preguntaba por eso ¿No me sale para reparar? Sí, a mí me costó conseguirla Ah Ahora sí que me ¿Puedo cogerlas? Claro, claro Ahora se ponen todos en el medio No me sale, no me sale ¿Puedo cogerlas? ¿O no? ¿Qué? ¿Lo de las protuberancias? Sí, si puedes sacarlas La espina Lo de la espina, ¿no? Sí, sí No, no puedo No, no borra, no borra Que enfrente hay un Veloconte No, no, lo he movido un poco a ver si No, es porque el Capone está arriba Ah No puedo No puedo Solo lo pueden hacer los oficiales y contras maestres Vale Ahora No, ¿sabéis de droga? Lo que te digo Joder Vamos a matar al Capone Uh Pero 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 ¿Había un momento? Ah, vale Aquí sí que lo puedo Ahora será Es oculto Ahora Es como yo Cuando me sale Me desaparece Tío Claro Ahora Ahora Una pregunta Si yo en los establos tengo un pie El grado 7 que regalaron Que es hembra Con un caballo emplateado ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Qué? Ah Que no es corcel Que no es corcel Ya, ya tengo No es No es No Siendo nivel 15 Incluso O nivel 10 Solo te lo termina en ciertas habilidades Vale Porque luego puedes ir Comprando machos o hembras Depende y venderlos ¿No? Sí Hombre Después de hacerlo es criar Vale Vamos para Hostia Se me Ya va Se me fue ¿Dónde estaba el veloconte? Ahí Ahí A la izquierda Izquierda Pero ese me parece a mí Que es de los pequeñitos Sí Es de los rastros Es un Hecaco Hecaco Y con esto que hemos Matado Cargado ¿Qué se supone que se ha ganado? Dinero Eso es pasta para el gremio Sí Pero ¿Cuánto dinero se ha ganado? Depende de lo que haya salido Es que no sé No he visto cuánto ha salido La primera fueron 21 monedas de De oro Y la otra 18 O sea Muy poquito ¿Y los Hecaros? Los Nidens? La hostia No me doy cuenta Lo que hay en la izquierda 32 Oh Venga Vamos No me acuerdo Que cuando fuimos nosotros Eso que Dios Que de mi arma Tienes más grande que el barco Vamos Dale Venga Vamos a endeñarle Vamos a endeñarle A la izquierda A la izquierda A la izquierda chicos A la izquierda Uh Lo tenemos pegado a la derecha A la izquierda Eh C Tu otra derecha No será ¿No? Coño Claro Yo tengo que manejar Cuando estoy con ellos Yo tengo que manejar desde adelante No Mierda Vamos No he sido yo No he sido yo Tranquilo que este no va a ser como el rosado Mira ahí viene Ahí está Vale viene C Preparados No Yo tampoco he sido He sido yo He sido yo Ahí Toma Uuuh Le he dado Mira lo grande Mierda Que bizarraco No Es que el mantaburón No El candidum El zumbro conteste de mierda A ver Bajad los cañones Bajad los cañones Y no le deis click Al ratón Hasta que yo os diga Eh Ahí viene Preparad No disfaréis aún Ahora Ya Toma Pues yo si le he dado Me parece Si Vamos a Nos voy a impactar Chicos A ver A ver A ver Me le escapo Que bien Ahí Ahí Venga Preparados No le deis aún Al ratón No 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 Toma Toma No Hay un cañón Que está todavía lejos No sé de quién es Yo creo que puede ser yo Porque no tengo ángulo No tiene tanto ángulo Sí Queda más a la izquierda De todo Vale De la izquierda De todo Que dispare antes Sí Claro Bueno tú Ahora Yo creo que le he dado No Sí No 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 ha pillado No ha pillado No ha pillado No ha pillado No ha pasa nada Ya no ha pasado nada No ha parado El agua Uy ahora Espera Esperate No Ahí viene No disparéis No disparéis Ahí viene Ahora 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 Ahí ha pillado Ha pillado Bien Uh Cómo ha salido Sí ha pillado Sí Sí Es que yo no le veo Está muerto No 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 Sigue vivo Sigue vivo Aguanta Aguanta dos y tres veces Lo que aguanta el rosa Por eso Dice Sí pero ahora No estamos fallando Tanto Ya Ahora Nada Yo creo que nada Sí Algunas sí y otras No Es que no sé Cuando yo he dicho ya Tienen que Tienen que adelantársele a él Siempre Claro Pero ten en cuenta Que El Tiene más ángulo Que los que estaban más afuera Claro Claro Pero si lo llevas a tener en ángulo Cuando viene hacia ti Dispara Ya Así es que vas a prender Toma A ver yo le diré ya Un segundito antes Vale Para que os de tiempo Yo creo que ya le he ido Porque salta una vez Y salta y pone toda la cabeza Viene Viene y va a quedar en la parte de atrás Esperen y no vayan a disparar Vale No disparen No Como que no le da No le da No, no Y yo lo había mantenido ya Ah Es que cuando veis que va muy a la Y no tiene ángulo Claro Cuando veis que va muy a la cola del barco No disparéis Ahora, ahora, ahora Ahí viene Ahora El que pueda Es que no Yo a mi lado no No, no A mí me ha salido la crujecita En que haberle dado creo Ya, ya Sí le he llegado Sí le he pegado La hostia Puto me lo conté Lo he perdido Creo que está Ah no Está en el barco No, está en el barco Vale, vale Si es que este es la joya Estos son súper rápidos Igual que el manta Vale Hay que asegurar Tiros, chavales Viene Viene Ya Lo tienen No les voy a dar Toma 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 Así le di Porque apareció Arriba A ver Húndete Hijoputa Había un Gkaku Al lado Cerca Que he visto Sí, sí Pero esos son Pasivos Si tú no les pegas No vienen Ase a ti Es que Como Yo no digo Muy bien No, pero Disparad Preparad Preparad Preparados Preparados Eh Ahora Pero no dispareis No dispareis No lo veo Ah vale Ahí viene Disparen Disparen Que se les va del ángulo Le he dado Porque me ha aparecido Creo que también Lo tenemos justo debajo Ahí está Cuando te salen las barritas Cuando te salen las barritas que le has dado Sí, sí, sí No estoy fallando ni una Ya, pero es que Una cosa es que le pegues Claro, de lleno De lleno O los rojos Que otra blauma Claro Tú le pegas al agua Igual le vas a quitar Ya viene Preparado Ahora Se les va de ángulo No, no Ha pillado A mí se me ha ido de ángulo El lado izquierdo No ha pillado tanto A mí se me ha ido de ángulo Vale A ver Cambiamos No, no Es que es tan rápido Que No tienen ni que cambiar Es que está Venga Ahí viene Viene ahí No No, está bien Está bien Está bien Ah, va a venir muy de frente Creo ¿Dónde está? Ahí No está Sí Va a venir muy de frente Creo No Se está devolviendo Voy a por él No disparen En esta fase No disparen Se le podría golpear Cuando va así No 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 le hacen nada No Tienen por cuerpo Pues el agua rebote Pero mira Ahora sale No, no Espera Espera No les hace nada No les hace nada Cuando están devolviéndose Su sitio No les hace nada Es como cuando se devuelven Los atos Porque se han alejado Mucho de su sitio Uh, ahora sí Yo le he metido A ver, yo me lo he visto Venir para mí Le he metido Sí, sí, sí Qué me lo he visto encima Digo Y me sale algo rojo Allí detrás Preparados A ver Que tiene que girar Ahí viene No disparen No disparen No disparen No, camíense de cañón Camíense de cañón Rápido Camíense de cañón Rápido Y disparen lo más pegado Al barco Rápido Sí, le di Pero al agua Vale Bajad los cañones Lo máximo que podáis Está muerto, ¿no? No, sigue vivo Es lo que pasa Que algunos segundos Parece que no hacen nada Está muerto en vida Jajoputa Venga acá Quarantena Vale Viene hacia la izquierda Preparado Listo ¡Ya! Juego Juego Hay opción De ocultar Toma Toma Eh Había antes No sé si ahora ¡Qué bueno! Qué bueno está Ese tiro Me voy a usar por el lado Vale Preparado Listo ¡Ya! Se le fue de ángulo Bueno No, no Ha sido Ha sido bueno Ha sido bueno Yo le he golpeado Sí, le hemos dado Malo malo La clave es el cañón abajo Siempre Para ti le pega Cuando viene Exacto Ahí estamos Es la clave El cañón siempre abajo A corte Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya 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 No jugó más Muy bien Vale Borja Bájate en este Porque quizás tiene mucho peso Voy Y el barco no tiene espacio Tiene espacio para Naiden Pero si sale algo más Voy Es la clave Es la clave Ahora te digo Al agua La clave es el cañón abajo Y cuanto vaya Pum le pega Nada Ahí lo tengo Borja Borja ¿Ve incendiendo la parrilla? Caparazón de Vale 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 ¿Cómo vamos de balas de cañón? 50 y pico ahí creo ¿no? Vale Vale Se han gastado 200 556 Ahí ahora mismo No es 200 No es 200 200 200 No lo preocupo Habremos gastado 30 a los bichos Y 50 a la agua Arizzo ¿Tú no te querías ganar fuerdos? Ya sabes Tírate a la vuelve recogiendo bola También Vale ¿no? Si no Busca las en Belia Las primeras creo que están más bien en Belia Que en el agua Incrustadas en el muelle A ver Ahora en los ojos Por si acaso Vemos un Un barco Un barco Un barco De los grandes O de los peques Pero es que la putada Es que los capones El que está arriba A mí no le puede subir uno Ya Ya Si puedes ver reparando Porque esto Conforme sea un acorazado No puede bajar más de media vida Es que con el puto El que pone arriba Es que no se ve Tío Hay una goleta aquí a la derecha Tío Un barquito pequeñito Madre mía Si Alia La pensó bien A él le se puso el traje de pez Y no le hacen nada A los monstruos Claro Están pescando ahí A tope Os quisebo yo Me he llenado ya El inventario De peces Tira los blancos Los amarillos Los verdes perdón O los azules Quédate con los amarillos Vamos contra viento Espérate que estoy reparando No disparé ni nada No, no Yo no estoy ni disparando Vamos Estoy mirando A ver si me abargo Le damos No Hombre A si le damos Ah, no tengo ángulos aquí No Ah, si le pegué Ahí viene ¿Dónde está? ¿Quién me ha quitado el cañón? Ah, métete aquí Métete en este Métete en este O bueno Ya tenga él Porque va por cualquier lado Que queden dos En el otro lado O el máximo Yo me he equivocado Cabrón No, no Gira, gira No, no Ya, ya Pero es que estoy Envístelo, envístelo Es que a esos no se les puede Investir Se les pasa por encima A estos no Se les pasa por encima Míralo Y ahora gira Lo siento Creo que se ha pasado muy cerca ¿Verdad? Sí, está pasando muy cerca Joder Se ha quedado de nuevo atrancado Eh Voy, voy, voy Que pense del lado derecho Va para el otro lado ya Que venga Ahí se va A copa una bolita El conocimiento del barco ¿Cómo se gana? ¿Purisidad? No lo tengo yo todavía No sé si este El del Hecaro es con Amity En Puerto Rato Y la S Tienes que hacer lo mismo Que lo Que tienes que hacer lo mismo Que los recursos O sea, los bosses ¿No? Mhmm, va a terras Hacer las S Tirar a Amity Y pedir que te da el conocimiento Por energía Y volverlo a intentar hasta Intentar hasta que consiga La S Que gira ¿No? Mhmm Tienes que ir a un lugar A borrarlo Y pedirlo de nuevo No, ya no Ya no hace falta eso No, pero Creo que Es que no sé cómo Porque ya te dan una vez El conocimiento Para, por ejemplo En Kazarka Yo tengo el conocimiento Te dieron Una A más Creo Recordar Ah, bueno Con los bosses Igual sí Pero con los bosses Que tienes que pedirle ¿Sabes? Conocimiento Con los que no Tienes que pedirle Para los bosses Sí que hay que hacerlo Hmm, parece que sí Plomo ¿Cayó? Sí Ah, carajo Sí El minimapa ¿Sabéis alguno Cómo cojones Puedo Hacer los ajustes Del minimapa? ¿Ajustes? No No sé Es que el minimapa Yo lo tenía Para que girara Conforme giro yo la cámara Girara el minimapa También Hmm No sé si los pillas No Es que mierda es esto, eh Seth, ¿tú llevas Las mascotas activadas Para verlas? No ¿No? ¿Alguien de vosotros Las lleva? Eh... Yo llevo mascotas Pero no sé Yo no las tengo Activadas, no Tírate, tírense al agua Tírense al agua ¿Por qué? ¿Te lo estiramos al agua? No, no, ya está, ya está Llevo el gorrión Que lo coge El gorrión tiene mucho alcance ¿Lo tienes tú? Sí, lo tengo yo Está en mi inventario Vale, ¿cuántos salieron? 49 de este Este ha sido más generoso que ninguno El doble que los demás Vale, ¿dónde estamos? Vale Estamos lejos todavía Vale, el barco, chicos Hay que recorrer Ya ¿Cómo se repara, tío? ¡Horri en el culo! Así sí que le... Así, digo Al Capone sí que lo voy a reparar yo Eran 15 minutos, eh 15 pollas Para reparar Tienes que tener unos objetos Que tienes que hacer Ah, vale, vale, vale Zed, vámonos a... Y tener el cortar en Abel Zed, vámonos a piratas Escondes el barco Lo vuelves a sacar Y lo dejamos allí Tiene que ser a Isla Illa Bueno, pues allí A ver, ve ¿Qué vais a hacer? Dejar a Al Capone en una isla Coño, es que ni para reparar el barco va bien Está bien, es súper molesto Ayer por la noche dentro en el canal No está Que no está No, se fue a tomar café Sí, pero lo ha dejado el cabrito arriba en el masto Vale Voy a aprovechar yo con Manuel Ahora vengo, ¿vale? Ayer entra en el canal Estaba el loco y yo Y dice ¿Quién me ha quitado De líder? De oficial? Y dice ¿Eh? ¿Pero qué dice? Y dice Pero si eso se lo puede bolsa Y dice Pues alguien me ha quitado de líder Y vuelve a mirarlo Y dice Ya estoy otra vez oficial Vale ¿Qué mierda pasa aquí? Digo, ¿tú cabrán? Sí Y después ya Ya iré conectando las islas Se necesitan muchos puntos de contribución Para conectar todas las putas islas Lo bueno es que son de a uno Cada isla Sí, sí Eso es lo bueno No hay ángulo Ahora Sí, por eso no me movimos Pues sabía que se iba a mover ya Había demorado mucho Pero se dan lo menos Treinta y pico puntos O cuarenta, ¿eh? Sí Sí, sí Son varios ¿Quién llegó? Tito Ya estoy por aquí Tito Venga, Tito Disparate al cañón Disparate al cañón Disparate al cañón Voy, voy, voy Y el Capone también llegó Voy a reparar Voy a reparar No, no, ningún reparar Ahora no, ahora no Habibizo la que salía con el andiluto Aquí yo del punto Habibizo Sí ¿Cómo? La que ¿Qué estamos disparando? Ah, la boleta Ah, vale La que salía con el andiluto Andiluca Dale, borra Ya está No lo he sentido Voy a poner el loot No, no hace falta No hace falta Espérate Que por lo visto Es que no me he enterado muy bien Están en el barco, creo, borra No me ha quedado nada de loot, ¿eh? O sea Ya está Pues acaso No, por lo visto No puedo, hicieron un concierto, ¿vale? Y sac No, no, para en el barco Venga Voy a reparar Vamos, tito Está aquí, está aquí Ahora sí Joder, no me he hecho reparar el barco, tío Luego te lo digo Igual Es agua Vale, vale Es que se ha quedado buggeado Cuando estabas tú encima No ha pasado igual a nosotros Cuesta un montón repararlo F6, f5, f6 Ah, es el f6, ¿vale? Ya se puede Con el f6 Ya está Vale, pues otra vez me pongo en los cañones En vez de ponerme en el... Esto, tío Claro O te quedas en el barco sin engancharte a ningún lado y vuelve a tener. Cualquiera puede repararlo, ¿no? Sí, claro. El material. Es que el barco es un poquito... ¿Cómo es que tengo el material? Yo le doy y me deja repararlo. Pero qué material. Tienes esto, ¿verdad? Sí, es verdad, tengo de eso. Por eso ya está. Ah, claro. El barco no me conforma con un calzomaera. Hay otro barco cerca, es que había uno ahorita y no lo veo ahora. Chicos, voy a cortar un poco el Discord unos minutos. Me pongo en el cañón. Yo voy a estar aquí, pero no me voy a ir. A punta abajo, Capone. Sí, sí, a punta abajo. Venga, ahora vengo. Estoy aquí en cinco minutos. Vale. ¿Y esos de reparar barcos que los cogeis de la hermandad o cómo? No, lo haces. Lo haces tú cuando trabajas la madera tres veces. Sí, sí, yo lo he hecho, sí. Me han salido. Me han salido por equivocación. Pero que pensaba que los llevabais de la hermandad. No, no, no. Tú no. No nos deja ponerlo. Si no, ya lo hubiera llenado yo, por ejemplo. Mira a la derecha, 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 derecha. No, ese es pequeño, ese es pequeño. Delante a mi izquierda. Ah, es chiquito. Un barco. Y allí enfrente, allí a la derecha, ¿qué es aquello? Un barco. No sé, pero enfrente hay un barco. Hay un barco. Vale, vale, vale. Enfrente hay un barquito. Y allí a la derecha. A la derecha creo que un pescado de esos doloros. Te voy a subir más arriba al máster un momento. Espérate, me bajo yo, me bajo yo, me bajo yo. Ah, que estás arriba. Vale, vale. Sí, sí. A ver cómo va el muñeco, cómo va. A ver. Vale, listo. Borja. Vale. Barco. El pequeño. C, ¿le vamos a pegar a este? Sí. Vale. Los barcos hay que aprovecharlos. Los barcos pueden dar calis. Y como no se mueven, yo puedo... Hijo de puta, que estábamos guiados. Me estábamos guiados. Me pegaste. A ver. ¿Le he dado al final? Ajá. Sí, sí. Yo te digo que le puedes pegar al agua y le harás daño. Sí. Pero si le pegas directo, pero le pegas directo, te pegarás más. ¿Como ese? Sí. Vale. O sea, me marco un abordaje directamente. Informe a la musiquita de pirata, que me marco un abordaje. Venga, borja, pon ahí la musiquita de pirata. Jajajaja. Jajajaja. Meto, meto al... Jajajaja. Al botón con la cance. Claro, claro. Claro. Que le envíe a alguien a las gitanas. Jajajaja. Este va a caer ya. Jajajaja. Venga, que viene otra vez. No me jodas. No me jodas, no me jodas. ¡Piro! Si, si. Pisa, Fe. Si. Se borra. Se ha quedado la mitad de camino. A pillado, eh. Se ha quedado la mitad de camino. Digo, me lo quedo, le había dado y le digo, quité, quité, quité. Sí, yo le había dado también, pero ha pillado al final. Sí, pero porque le había pulsado el click antes de soltar y se había quedado parado. Y no lo solté. ¿Has pillado? Sí, mi mascota. Puto. Claro, llevo el gorrión a puesta, que tiene mucho rango. Joder. ¿Cuántas monedas tienes tú y Neidens? Un segundo, me he quedado debajo del cascarón del barco. ¿Cuántas han caído? Venga, obviamente las todas dentro del barco. Ahí están todas. 148 monedas y 147 del otro. Vale, casi 300 millones. A por más. Chavales, yo dentro de 5 o 10 minutos voy a avisar. Me da huelo. Tírate al agua. Eso, eso. Va a salir un poco... No, he subido más la ventana para que os voláis, ¿sabes? Para que llegue lo más corriente. Ah, claro. Espera, 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 que se me acabó la brújula esto. Tengo que armar la otra. Vale, a la derecha tenemos arco, ¿eh? No, no. Eso, eso. Justo el resto tenemos un barco. Justo el resto tenemos un barco. Vale. Matamos a este que llega a la izquierda. A la izquierda lo que había era unos rosas. Sí, y a la derecha un mantatiburón. Pero creo que es pequeño. ¿A la derecha? Sí. Muy a la derecha, detrás. Ya ha quedado atrás. Ha quedado atrás. Creo que es pequeño, ¿eh? Lleado de trabajo. Bueno, sí. Es que te da loco, ¿eh? Yo qué. ¿No tiro uno para llamarle? Vamos, para llamarle. Toma, te da un cuñazo, ¿eh? Lo de la... Lo de la vera, un cuñazo, ¿eh? Te corta toda la visión, ¿eh? Sí. Te he dado de pleno. Imagínate manejando. ¡Uf! Lo que tiro una vez y dos veces. ¡Vamos! ¡Sí! No se mueve, mejor para nosotros. Haz pelotazo. Toma dos. Dos por uno. Esperad, le voy a la progaña. ¿La isla pirata, cuál es? Ah, la que ya la he tomado por tu mano. ¿Puedes ir a pirata o a alema? Vale. Aunque... Yo no veo nada. Vale, iré a alema. Sí, alema, alema, si vas aquí. Habla otro, no puedo. Al puerto de la izquierda. ¿Y Irosu se ha vuelto o se está todo bien? Vale, no, es que voy a coger... ¿Quién ha llegado ahora? Voy a ir a... Yo. ¿No, Irosu ha vuelto? No. Walter, si quieres venir tú también. Eso fue. ¿Qué te ha llevado, eh? Fijo. Vamos a hacer buena millonada hoy, eh. Bien, bien, bien. Yo quiero que me salga un item de 100 millones. ¿Habéis hecho misión de Marjorie? ¿Alguna misión? En lo que he estado yo, afuera. No. No, no. Pues vamos a mirar la vasilla de alguna, ¿no? ¿Vais a querer después en alguna? No hay. No hay, no hay. Ahí, goble de Valencia. Estaba buscando... ¿Cómo se sube artesano? ¿Cómo se sube? Artesano. Pues igual que profesional. Igual que... Estaba subiendo, ¿no? Estaba subiendo profesor. Poco a poco. Primero... Ah, perdón, perdón, perdón. No, pero aprendiz, hábil, profesional... El proceso. El proceso, ¿cómo se llama? Elaborar. Elaborar, ¿cómo se sube? Pues haciendo, fundiendo, cortando leña, todo eso. Muy fácil elaboración propiamente. Coges una botella vacía de las de llenar agua. Llenas agua y subes entonces la recolección. Y luego, con esas botellas que te ha generado, le das a elaborar, le das a otra vez a filtrar y te sube bastante la elaboración. Es que me he visto un vídeo de... Le da L. Le da L. Al capone, el cañón muy alto. No, pero le he dado de pleno, le he dado de pleno. No, no, no. Si yo se tiró, le he puesto una lanza. Si las tengo a hacer, le he puesto. Si yo se tiró aquí... No, yo te lo respondo mejor, Winter. Tu aguerra y conecta los dos nodos de lino que están abajo. Pues hey, de L. Ponte fundir lino. Y ya está. Y luego lo ves, no puedo vender, ¿no? No, no, después de fundir lino... Es muy malo. Es muy malo de vender. Vale, listo, le he dicho ya, ¿eh? Cuidado. ¿Y qué puedo vender para sacar algo de dinero? Voy a por loco. Yo les pongo afín. Coges trigo o cebada y haces cerveza con cocina. Y subes cocina y elaboración, andes un tiempo. Y la cerveza se vende por cojones, ¿no? Sí, eso sí. No, por cojones, no. O sea, sí o sí. ¿Y sacas profit con la cerveza? No mucho. No. ¿Qué haces como? Los pollos asados. Los pollos asados, sí. Conecta los dos nodos de pollos que hay en Belia. Vale. Y ahí sí que se saca profit. Fijaros, ahora me voy a poner a hacer mierda en la F. ¿Sabes de dónde sacarías profit? Conéctate los dos de pino que hay. No te fías. Oh, y vende contra el chapado. Claro. Para barcos siempre es... Fua, vaya. Eso sí que es dinero. Que me he quedado con 10 millones, ¿sabes? Ahora repara. Eso, mira. Te vas a cualquier zona a farmear y en una hora te has sacado mínimo 10 millones. Ya, pero ahora voy a empezar a currar otra vez. Y no voy a tener tanto tiempo para esto, ¿sabes? Si yo te dejo los de los encendidos y saco algo... No te pasa como a mí. Y entonces, ¿qué dice que saca 200 millones al día? ¿Eso cómo va? 200 millones al día, sí que sí. Me parece que he gastado uno para nada. Bueno, con life skill puedes ganar... Yo tengo ahora... De aquí un par de meses ya. Toma, de pleno. Eso le he dado. Eje. Eh... Campones, me he pegado una muestra. Me he pegado una muestra de cojones. Esta mañana. Ostras, pero lo que pasa es que Carlos también varía. Osquita, nos está pegando el barco. Ya se ha almorzado. Toma. Esa última bola de cañón estuvo mal, ¿eh? ¿Así es tú? Está pegando mucho. Este pega mucho. No te vayas, hijo de puta. Sí, me ha pasado igual a mí. Justo en el último momento. Ese se acelera rápido, ¿eh? Seth. Me hago en la hostia. Toma fuego. Vale, pues ni me muevo porque ya está girando para los... Yo diría que el Capone está siendo grabado, ¿eh? De todo, de pleno. Ya, ya. Le he dado de pleno. Buenas. De pleno. No he fallado ni un solo tiro. De pleno se ha quedado en Belias. Ni un tiro. No, no. Mira a ver. La de Seth la ha dado de Bellion. Hijo de puta. Me voy a quitar eso del vídeo. Me voy a quitar eso del vídeo. Toma esa. Mira a ver si no le da. Toma. Fuego y todo se ha acabado. Venga, vamos. Hombre, si lo tiene de frente, parado, ¿cómo para no darte? Yo le doy de pleno, tío. Siempre le doy. Incluso movimiento. Vamos. Toma. Toma. El otro lado. El otro lado. Esa. Esa es el lado de refilón. No jodas. Sí, pisa. No jodas. Se ha plantado ahí. Se ha plantado ahí. Se ha plantado ahí. Vale, vale. Está girando, está ahí. Vuelve, vamos, venga, vuelta. Está girando, está girando. Se ha subido para arriba. No, pero. No, pero. Pero está girando a los cojones. Y ahora que ha parado, ¿eh? Un poquito más. Ahora. Ahí. Coño. Venga, venga. Al Capone, arte hay un abordaje. Al abordaje, el consario. Más botín. Suelta ya el barco, coño. Toma. En la prueba le voy a dar. Mira, ¿eh? ¿Has visto? Sí, esa ha sido buena. Chavales. Si yo te digo que le doy. Le doy. La última no la da. Va a girar, va a girar. Me voy a ir al otro lado. Y ahora se suba por el mástil. No me jodas. Bueno, a ver qué pasa. Bienvenido a mi mundo. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde coño? Madre mía. Va para el otro lado, va para el otro lado. Vale, iré por el otro lado. Uy. He quedado aquí. Bueno, voy a reparar el barco. No vea que tres bolas, po, ¿eh? Ahí vamos. Está guapa. Borja, cura los. Sí, lo sé, lo sé. Voy a soltar. A ver si enseguida que suelte el cañón. Ya le ha pagado. Ahora ya te lo haré. Ahí el cabrón. A ver que voy a dar. Muy bajo. Muy bajo. Mierda, no le voy a dar. Venga, cabrón, recarga. 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 La pura chorra la ha dado a él. Le he dado de... Cabrón, él sí. He bloqueado y todo. El ataque ese último. Venga, eso sí creo va a darle. Y atrás hay otro. ¿Otro qué? Otro barco, creo. ¿De estos? No, de los hititos creo que es C. No me hagan... Hay otro. Vale. Venga, me voy al otro lado. Ah, no, mira. ¿Eso qué es? Eh, cambiaos, cambiaos, cambiaos. Avísame si hay un manta, eh. Es que no sé lo que es. Es que hay algo ahí para... Hay un barco roto ahí, tío. Voy a subir arriba, a ver. No, ese es el barco roto. Ah, no. Espera, si te ve no. Espera, si te ve no. ¿Si te ve no lo hemos roto? No, estos son naufragios. Esos son naufragios. Sí, sí, es un cacho. Ah, vale, vale. Me está haciendo pupita. Toma. Ah, vale, una mejita. Bueno, me ha hecho algo, pero no lo ha dado como yo. Hijo puta. A ver este, si me deja apuntarle, pararle un poquito. Quiero un poquito. Baja, 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 ahí. Toma. Joder, estaba en la naufragia. Voy a bajarlo un poco. Toma. Muy buena, muy buena, ha sido muy buena. Toma. Toma. Lo que pasa. Cuando paréis me pongo a reparar y tengo que cortar otra vez más. Me lo están avisando. Vale, va para el otro lado otra vez, ¿vale? Dejar ese. Ah, no sé. Toma. Ahí ha pillado, ¿eh? Ha pillado de pleno. Ahí sí, ahí sí ha pillado. Ay, coño. Venga, le voy a cuidarlo. No me quita más para arriba, ¿eh? Esta es buena. Venga, que la voy a colar por el cañón de ellos. Se lo llevo el último. Está duro, ¿eh? Hmm. Sí, ya está. Curro. Buah, me mató, tío. No, no, no. No me he colado eso. Me ha fallado un tiro, me ha caído un 10. No me el tiro que falló. Buenas. Buenas. ¿Qué te dice que me la mueve más de ahí, no? Esas que estuvo eran buenas, ¿no? Buenas. ¿Te ha caído, no, o no? No. No. Varios. F***ing nice. Caerá. Embrero. No, no, uno, uno. Está a puntito, ¿eh? Para ti. Joder. Ah, ¿no cae? Me ha caído, macho. ¿Qué más? ¿Otra tanda más? A ti. Bueno, ya pueden ir a por él. Ahora sí. A reparar al barco, chavales. Eso, vale. ¿Me puedo ir a desear un momentito? Sí, claro. Anda. Me quedo... Me voy a poner el cañón que... No, no, no. Quédate al lado de Irosu, enfrente. ¿Dónde salió? Que Borja en la oscura, sí. ¿Eso qué es? Qué guay, ¿no? Estoy sacando dinero para la hermandad. 105 monedas, este. ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Qué preguntaron? Estoy sacando dinero para la hermandad. Sí, sí. Vale, chavales, pues corto el libro. Vale, me voy a desear un momentito. Venga, venga. Leé como... Como un marrón. Y todos los daños que tienes. ¿Tú vas cuánto tienes, Nautica? Vaya, ¿eh? Esto es... Aprendí 6. 7. Pues está en 97%. Aprendí 7, gole. Sí, sí. Lo que quiero es llegar lo hábil realmente. Va a ser el sprint. ¿Tengo otro de estos? Venga. O acabado. Cuidado. Tú a la izquierda tienes a uno pequeño, ¿eh? ¿Qué daño? A ver si llevo yo a Lema. Vosotros vais y me cagar en la hostia. ¿Y por dónde vas? Vale. ¿Sigue recto? No, ya no. A la izquierda tienes un barco. A la derecha tengo uno de los tochos. La isla de Oort. A la izquierda tienes un barco chico. Ahí tienes otra ballenita de esas. Sí, y a la derecha tengo uno de los tochos. Uh, sí. ¿Quieres que le demos? No sé, como quieran. Venga. Venga, vamos a darle a pequeños. Ten cuidado que hay un barco de esos. Vamos, que chocaría. Igual. Mira, uno grande. Enfrente. Ahí, ahí, ahí. Izquierda, izquierda. No lo hacía que me habéis pescado, cabrón. Ahí, tío. Ya estoy casi en Lema, ¿eh? Mm, vale. Ten cuidado que a la izquierda hay un bicharraco, ¿eh? Muy tocho. No, pequeño. Blanco. Blanco. Sí. Vale. ¿Queréis a alguien buffo de pesca? Que no sirve en ese tipo de party. Que sí sirve, ¿no? Lo que te digo yo, sí, sí. ¿Queréis a alguien buffo de pesca? No, no estamos pescando. Vale. ¡Plomo! ¡A juego! Qué lentos, ¿eh? Toma. A primera la frente. Bueno, chaval, até. Vale, tengo que ver el gorja. Señor Borja, no has puesto la canción. No, no la he puesto. Me has dicho que fuera el muelle de la izquierda, ¿verdad? Sí, porque ese es el muelle de hermandad. Para reparar el barco ahí de una vez. Vale. Pues aquí estoy. Llegando ya. ¡Hala! Te has quedado con la bala en la mano, ¿no? No. No, no. No la habías pichado. Yo digo, cuando has dicho eso, digo, ya se ha quedado con la bala en la mano. No, no. Toma. A pillado, a pillado. Bien. Lo que pasa es que estoy pusiendo el tranquillo al cirito este. Ven acá. Giro. Se ha quedado el grupario. Se ha quedado el cabrón. Sí, los dos estamos en CD. Sí. Ahora. Que no se quede parado. Ahí me ha pillado. ¡Uy! Esa bola. Última. A ver, ya fue de aquí. Bueno, termino con este y voy a por ti. No jodas, otro que se ha quedado. Tenía que tener un poco más de ratio el giro de los cañones. Uy, de bellón. Esa es. No, no. Dispara Me van a volver loco, ya he disparado, ya he dado, ya he dado un poquito Dispara Ahora no, ahora no he disparado porque no hay que disparar Dispara 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 Toma pleno, mira, has visto en la popa del barco Como me le he pegado Se ha quedado ahí pillado, cabrón Es que estoy con una liada encima y por eso he estado cortando tantas veces Pero vamos, ya estoy aquí, ya no hay más cortes Ya está naranja, vamos Venga, venga, te voy un ratito, hombre A darte gusto Toma, cabrón Eh... Set, hay que mirar lo de los cañones y toda esa mierda, o sea que... ¿Qué? Sin... Sin... Sin de estas demandadas no hacemos nada, ¿no? Tengo que mirarlo bien, pero creo que no Hijo puta, ¿nos he vistió? Sí Algo ha hecho raro A ser calda, ¿no? Ahora le vamos a meter bien Ahora le vamos a dar caña Un poquito Toma de... Nueva punta Mierda No le he dado... A Belia Porra... ¿es ha ido a Belia o a Olvie? Pájate ahí, Munez Toma, no he leído nada Me he pegado una en la boca No he leído nada No he leído nada No he leído nada No hablo nada. No jodas. Si. No me deja ver lo que quiero. Baja, 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 baja. Más por abajo tenía que haberle dado. Bueno, le ha dado, le ha dado. Vamos, 300 balas quedan. Si, ahora rellenamos. No se ni donde estamos. ¿Que estamos? ¿Medio de Margoria? Ni idea. Estamos al lado del señor del Ojo. ¡Naranja fuerte, vamos! Ya está casi rojo el cab- Si, pues nosotros llevamos el barco que da gusto ya. Ah, estamos cerca de Bell. Vale. Uh, pasé. Belllo, Belllo, Belllo. No se si le va a dar. Si le va a dar, toma. Vamos. Pide espero. Toma, al pleno. Buah, que buena es esa. Ya está rojo. Venga, vamos. Hay que terminarlo ya. No, tío. Ahora... El palo otra vez para arriba. A ver eso si le llega bien. Ay, muy bien. Así estaba. Las comes calientes. Voy a ponerlo. Eh, que vaya, Borja, que ya tienes las monedas puestas. Estoy vacío. Ay, Borja. Ay, Borja. Estoy vacío. No he pescado nada. Ya veo eso. No tengo nada de peso. Ahí va mi gorrión. Va, tú. Es como monedas. Es raro, ¿no? ¿Por qué no lo deja coger? No, no lo deja coger. A ver. Ya está. Lo ha cogido mi gorrión. No, lo ha cogido... ¿Qué vas? Me lo ha dado a mí. Porque... Igual está lleno. No estoy lleno. Que no estoy lleno. Que no estoy lleno. No, no te digo a ti. Ah, vale. Vamos a reparar el barco, venga. Ya me he gastado todo de reparar. A mí me ha dado 17 monedas y así te he dado el resto. Ah, vale. No. 143, colega. De puta madre. Mételas en el barco. Tiene peso de sobra. Sí. Vale, las meto. 289 hay ahora mismo. Vale, las que son ahorita. A ver, casi 400. Vamos a ponernos ahí. No, va a tener que subir el suerdo. Pobre. Eso depende de la contribución de cada uno. No jodas. Mira la contribución. Mira el barco. Ya, ya, ya. Pero tú sabes que, por ejemplo, las misiones esas que tiramos en tierra... De matar bichos o de recolectar. Eso es lo que hará que subas un montón de pasta cada año. Eso es, claro, claro. 432. 432. 432. 432 monedas. Muy bien.